El día 27 de noviembre en las instalaciones de la Dirección Regional Agraria de Puno se realizó la reunión entre los productores alpaqueros para tomar metas y propuestas para el 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Lima, donde se llevará a cabo una reunión con el director de ganadería. El coordinador general de la Federación Gremial de Criaderos de Camélidos Sudamericanos de la región, Roger Flores Quispe, mencionó que están participando en esta reunión el gobierno regional PEXA agro-rural de Cerro de Pasco y todos los productores alpaqueros de la región altiplánica. Nos encontramos el lunes 27 llevando a cabo esta reunión en la Dirección Regional Agraria de Puno para tomar las metas que como tal han sido sobre registros genealógicos para llevar la propuesta a la ciudad de Lima con el director de ganadería que vamos a tener entre el 12 y 13 de diciembre. ¿Cuál es la conclusión que estamos llevando para poder llevar a la ciudad de Lima? ¿Qué especialistas y qué es lo que vamos a acordar? Y esto es la verdad, lamentablemente, de estos hermanos es bien preocupante en el sector de Camélidos. ¿Y en estos momentos quiénes están participando? Nosotros estamos participando de prácticamente esta del gobierno regional PEXA que Grecián va a informar del avance que ellos tienen y también agro-rural de la siembra de pasto nos ha dado ya y todos los productores alpaqueros que estamos de distintos distritos, provincias de nuestra región. En verdad, estas reuniones es lo que nosotros llevamos ya quizá para que tengamos más participación vamos a hacer ya las reuniones descentralizadas en cada provincia de nuestra región que estará así coordinado con los productores alpaqueros mediante la federación, que es una organización sólida que representa a todos los alpaqueros de nuestra región de Apolo la Federación de Criadores de Camélidos Sudamericanos de nuestra región de Apolo. Cabe indicar que algunas autoridades no cumplen con su compromiso acordado con la Federación Gremial de Criaderos de Camélidos Sudamericanos de la región. A mí me siente extrañez y preocupado ya que las instituciones que se ha oficiado, el consejero delegado de aquí del gobierno regional no tiene su participación que no tienen su participación a pesar que hemos dado por oficio escrito y entonces esta es la preocupación de nosotros aquí en esta reunión que quedamos.